El plan de emergencia familiar Quería relanchar los planes de emergencia familiar ante las consultas que ha tenido la Cruz Roja, que ha tenido Defensa Civil, pero lamentablemente la gente se acuerda cuando sucede el evento. Y esto de estar preparados, que siempre venimos pregonando, es para todos los días y no es nada más que para un terremoto, puede ser para una lluvia fuerte, para viento, para nieve, para sequía. Así que la idea es empezar con los planes de emergencia familiar multiamenazas para cualquier tipo de evento. Las recomendaciones básicas van a ser dadas justamente en el plan porque depende del tipo de vivienda, depende del barrio, depende de las inclemencias climáticas, depende de la estacionalidad de los problemas. Así que la idea es que cada familia se haga responsable de su plan familiar. Esto tiene que ser todos los días y estar preparados todos los días. La implementación va a ser, junto con Defensa Civil, vamos a estar molestando a la gente de barriales, vamos a estar molestando a los delegados de distrito. Y bueno, agarrar un barrio, como por ejemplo puede ser el barrio Unimé, y instalarnos ahí unos días para entregarle este plan de emergencia modelo a todas las familias, explicarles cómo se hace, explicarles la mochila de emergencia que tienen que tener preparada, e ir barrio por barrio implementándolo. Es la única forma que vemos que es posible de hacerlo. Bueno, recién Jorge nombró lo de las lluvias fuertes del otro día, y sabemos que por un chiste hay gente de la isla que se autoevacuó. Y la verdad que hizo bastante bien la autoevacuación, pero por ejemplo nadie llevaba lo que tenía que llevar en la mano. La gente se autoevacuó bien, siguió el caminito que tenía que seguir, fue a la zona segura, pero no todos llevaban las cosas que tenían que llevar. Entonces de eso se trata, que cuando hagamos la autoevacuación o la autoprotección, la hagamos como corresponde. Y quería hacer un agradecimiento, que no es con el plan de emergencia, pero realmente con el tema de la pandemia, los voluntarios nuestros están trabajando desde hace aproximadamente tres meses, con el hospital Sextaco, haciendo las llamadas a los hisopados negativos, y es un trabajo silencioso que por ahí nadie lo conoce. Y bueno, hay un montón de gente que todos los días deja sus cosas para hacer esto gratuitamente. Así que un agradecimiento a todos ellos.